Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Nuestra peregrinación sobre la divina misericordia nos ha traído finalmente a la hermosa ciudad de Budapest, capital de Hungría. Hablar de Budapest es hablar de una ciudad cuyo encanto, sobre todo en su tiempo de esplendor, estoy hablando del siglo XIX, era tal que rivalizaba con ciudades como Viena y París. Es que es una ciudad que a pesar de los años no ha perdido su encanto. Es la ciudad más importante del Danubio. Y hablar del Danubio es más que hablar de geografía, es hablar de un mito. Es un río que ciertamente une, sirve de conexión, sirve de nexo entre los dos barrios históricos, Buda y Pes. Y hacen de esta ciudad ciertamente un lugar único en el mundo. A pesar de los años, esta ciudad sigue conservando su encanto. Y es desde aquí donde hoy traigo el evangelio para ti. Un evangelio que tiene grandes enseñanzas para cada uno de nosotros como hijos de Dios, discípulos del Señor, que estamos buscando, procurando día tras día ser más como Él. Así que escuchemos hoy esta página del evangelio tomada de San Lucas en el capítulo 6, versículo del 39 al 42. También les dijo esta parábola. ¿Puede un ciego ser guía de otro ciego? No caerán los dos en un hoyo. Ningún discípulo es más que su maestro. Cuando haya aprendido todo, será como su maestro. ¿Por qué miras la astilla en el ojo de tu hermano y no adviertes el tronco que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle, hermano, deja que saque la astilla que tienes en tu ojo, si no ves el tronco que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu ojo y entonces verás claro para sacar la astilla del ojo de tu hermano. ¿Sabes algo que este evangelio nos invita? Es a revisar cómo está nuestra mirada. Y aprovecho para hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te revisaste los ojos? Sí, ¿cuándo fue la última vez que procuraste ir donde el doctor para que revisara cómo está tu visión? Y hablando espiritualmente, creo que eso es el reto, es el desafío que el Señor hoy nos presenta. Hoy Jesús nos está hablando a nosotros acerca de una actitud, una actitud que el discípulo tiene que tener. Esta actitud tiene que ver cómo me miro y cómo miro a los demás. Si te das cuenta, creo que hay una actitud muy propia, muy natural de nosotros. Y es que continuamente estamos juzgando a los demás. Estamos fijándonos en los errores, las equivocaciones de los demás. Y pocas veces nos detenemos para revisar cómo está nuestra vida. Seamos sinceros, es mucho más fácil señalar los defectos, deficiencias de los demás que reconocer nuestros propios defectos y deficiencias. Y es allí a donde el Señor nos quiere llevar. El Señor quiere que tú y yo nos embarquemos en un viaje hacia adentro. Sí, estoy hablando de una introspección, estoy hablando de un autoexamen. Y que revisemos cómo está nuestra vida delante de Dios. Cómo estamos viviendo, cuáles son esas falencias, cuáles son esas fallas, cuáles son esos pecados, si ustedes quieren, que de pronto nosotros estamos teniendo. Que no nos damos cuenta, que somos ciegos. Y sin embargo, nos creemos muchas veces con derecho de decirle al otro qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que cambiar, hacia dónde tiene que ir. Y cuántas veces nosotros estamos buscando ser guías de otros, pero nosotros ni siquiera sabemos a dónde vamos. Somos básicamente ciegos. Somos guías ciegos. Qué importante es que de pronto nosotros seamos honestos. Honestos con nosotros mismos. Qué importante es la honestidad en nuestra vida, sobre todo cuando se trata de ser honestos con nuestro propio ser. Cuando se trata de nuestra propia vida. Y reconocer que sí, en mí hay fallas, hay equivocaciones, hay pecado, hay deficiencias, hay imperfecciones. Y buscar corregirlas. No se trata simplemente de decirle al otro qué es lo que tiene que hacer. No. Para yo poder guiar, y creo que este es el gran desafío que el Señor nos presenta, para yo poder guiar a otros, primero tengo que corregir mis propias deficiencias. Es que si yo no corrijo mis propios defectos, mis propias falencias, mis propias equivocaciones que estoy haciendo continuamente, voy a ser como un guía ciego. Y al final, lo que vamos a hacer es caer todos en un mismo hoyo. Y es eso lo que el Señor quiere evitarnos. El Señor no quiere que tú y yo caigamos en ese hoyo. El Señor quiere que tú y yo seamos buenos guías. Pero para poder ser guías de nuestras familias, de nuestras comunidades, o de cualquier lugar donde nos encontremos, tenemos que confrontar primero aquellas falencias, aquellas deficiencias, aquellos errores, imperfecciones, actitudes que estamos teniendo continuamente y que sabemos que no son positivas, pero que insistimos en esas actitudes. Si te das cuenta, hay una tendencia muy propia de nosotros. Nosotros tendemos regularmente a defender nuestras acciones y a justificar nuestras equivocaciones. Y el Señor lo que nos dice hoy es muy sencillo. Revisa, revisa tu vida. Sea honesto, sea honesta. ¿Por qué te estás fijando tanto en la astilla que tiene tu hermano, tu hermana, y no te das cuenta del tronco que tienes en tu ojo? Yo creo que cuando Jesús dijo esas palabras, a lo mejor los discípulos sonrieron o se echaron a reír, porque esto es una forma muy exagerada de hablar, pero es la realidad. Estamos fijándonos siempre en la equivocación de la otra persona. ¿Y qué tal tus equivocaciones? ¿Estamos continuamente tratando de corregirle y decirle al otro qué es lo que tiene que hacer con su vida? ¿Pero qué tal tu vida? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Estamos siendo realmente guías ciegos? ¿O ya corregimos nuestra mirada para poder guiar más a los demás y mejor a los demás? ¿Cuáles son los puntos ciegos en tu vida? Yo creo que esa es una buena pregunta para hacernos hoy. ¿Cuáles son esos puntos ciegos en nuestra vida? Cuando tú estás conduciendo, y esto te lo enseñan a ti cuando tomas tu clase de conducción, ten cuidado con los puntos ciegos, porque es donde más accidentes sufren precisamente las personas, por esos puntos ciegos, porque no vemos con claridad cuántas veces. Eso es lo que sucede en nuestra vida, no vemos con claridad, somos ciegos. El problema es que no estamos reconociendo nuestra ceguera. Yo estaba pensando, por ejemplo, en un texto tomado de la carta de San Juan, en el capítulo 2, en el versículo 11, solamente para que descubramos un punto ciego en el cual muchas veces caemos. Dice este hombre de Dios, 1 Juan, en el capítulo 2, versículo 11, Fíjate, ¿cuántas veces nosotros caemos en esa ceguera? Estamos aborreciendo a un hermano, estamos resintiendo a una persona, estamos guardando por dentro rencor hacia alguien. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? En ese momento estamos caminando en tinieblas, pero muchas veces no nos damos cuenta, porque es un punto ciego de nuestra vida. Creo que este Evangelio lo que hace es retarnos, invitarnos a descubrir cuáles son esos puntos ciegos. ¿Para qué? Para confrontarlos, para corregirlos, y sobre todo, para que tengamos una mirada diferente. ¿Por qué no pedirle al Señor que nos sane de nuestra mirada, que limpie nuestra mirada? Es que en la medida en que tu mirada sea una mirada limpia, vas a poder ver a los demás limpios. En la medida en que nuestra mirada sea una mirada sucia, vamos a ver siempre la suciedad en los otros. En la medida en que nosotros podamos ver con claridad, vamos a ver ciertamente a la otra persona con ojos diferentes. Hay que limpiar nuestra mirada antes de mirar a los demás. Muchas veces lo que vemos en el otro simplemente es un reflejo de lo que hay en nuestra propia vida. De ahí la necesidad de pedirle al Señor que nos dé una mejor visión. De ahí la necesidad de pedirle al Señor que nos dé el valor, el coraje de confrontar nuestras propias deficiencias, nuestro propio pecado, nuestras propias debilidades, nuestras propias miserias, para poder guiar bien a los demás. Piensa cuánta gente depende de ti. Piensa cuánta gente está pendiente de tu liderazgo. Y lo que esperan de ti no es que seas un guía ciego, sino un guía que pueda ver con claridad hacia dónde vas y hacia dónde estás llevando a los demás. Por eso vale la pena pedirle al Señor que en este día a través de este evangelio nos ayude a tener una actitud de humildad. Sí, el orgullo nos enceguece. El orgullo nos enceguece. Pero la humildad nos ayuda a ver mejor. La humildad nos da claridad. La humildad nos lleva a reconocer ante Dios que estamos lejos de la perfección y que necesitamos que Él haga un trabajo muy grande en nuestra vida. Pero sólo en la medida en que somos humildes y buscamos confrontar esas debilidades nuestras, podemos convertirnos en buenos guías para los demás. Cuando lo hacemos, ciertamente, el Señor nos va a ayudar para poder ser esos líderes que Él espera que seamos en cualquier ambiente en que nosotros nos encontremos. Si hay algo que este evangelio hoy nos reta, es vivir una vida con integridad. Es dar ejemplo. Sí, es dar ejemplo. Pero para poder dar ejemplo, primero tenemos que dejarnos transformar. Primero tenemos que dejarnos cambiar. Porque no se trata de decirle al otro qué es lo que tiene que hacer. Se trata de inspirar al otro qué es lo que tiene que hacer a través de una vida que ya ha sido tocada y transformada por Dios. Hay que liderar y liderar con compasión. Yo siempre he creído que en la medida en que yo soy honesto conmigo mismo y reconozco que también soy imperfecto, que también me equivoco, en esa medida puedo ser mucho más compasivo con el que se equivoca. Cuando yo soy una persona altanera, soberbia, y creo que lo sé todo, y me creo casi que perfecto, me vuelvo duro con los demás y estoy siempre juzgando a los demás. Pero en la medida en que yo soy consciente de mis falencias, de mis equivocaciones, de mis propios errores, entiendo más las equivocaciones y errores de los demás. Que juzgar a los demás no se nos convierta en ese deporte favorito, sino que por el contrario, seamos compasivos, seamos misericordiosos. Dejemos de fijarnos tanto en la vida del otro y más bien tratemos de vivir lo mejor que podamos. Dejemos de estar mirando tanto la astilla que hay en el ojo del otro y más bien miremos el tronco que hay en nuestro propio ojo. Es decir, revisémonos y revisémonos delante de Dios. Y al revisarnos, no nos demos un trofeo o una medalla de oro por nuestro buen comportamiento. Por el contrario, tomemos decisiones, decisiones claras que nos lleven a tener una vida mucho mejor, mejor, más diferente y sobre todo de mejor visión para poder ver mejor a los demás como Dios nos ve a cada uno de nosotros. Que en este día el Señor purifique nuestra mirada, que en este día el Señor nos lleve a ver el tronco que hay en nuestro ojo para poder sacarlo, para poder trabajar en ese tronco y en esa medida poder ver mejor a los demás con la mirada limpia, con la mirada de Dios, con una mirada siempre compasiva y misericordiosa. Recibe la bendición de Dios y que el Señor te fortalezca en este gran esfuerzo por ver a todos como Dios te ve a ti. Y recibe su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.